Diré por qué no tuviste un bar mitzvah, porque eres sonso, todo es un chiste para ti. Temía que te burlaras de la ceremonia como te burlas ahora. Tal vez sí, pero nadie discute con la risa. Ah, no es mi trabajo hacer reír a los niños. Sí lo es, eres un payaso. Oh, sin bar mitzvah no soy nada. Pero si aún puedes tener tu bar mitzvah como adulto. Sería estupendo, ¿segura que eso es kosher? No hay nada en el Talmud que lo prohíba. ¿Cómo sabes esas cosas? Tengo una amiga judía imaginaria, su nombre es Rachel Cohen y ya la admitieron en Brandeis. ¡Fabuloso! No puedes mezclar lácteos y carne, ¿entiendes? Y el día de Navidad debes comer comida china. ¡Y el cerdo está prohibido! Oh, oh. ¿Cuántas reglas me sienten un clomudista? Muy bien, acabas de ganarte una soda, hijito. Crusty, ¿conoces a Diane? ¿Es tú y Jeremy de la televisora? Hola, hola, hola. Excelente. Pero hay algo que sigue inquietándome. Quiero un verdadero bar mitzvah en una sinagoga. ¡Fabuloso!